Música Esperemos realmente cumplir Y con ese legado esperemos realmente ser dignos de la muerte de toda esa gente que ha muerto luchando Como decimos el soldado desconocido El soldado desconocido no es una frase así liviana El soldado desconocido Son los cientos miles Que han abandonado a su familia Y han muerto en combate Sepamos que de los 180 a 200 granaderos que participaron en el primer combate No volvieron más de 12 Digo, todos quedaban Sepamos Que los hombres Que acompañaron a Güemes Todos eran pastajeros Todos eran pequeños ganaderos Y él hizo justicia No los dejó porque los terratenientes le cobraban impuestos De todo No los dejó que pague impuestos A partir de su gobierno Entonces como político también Desde el punto de vista de los derechos sociales Le daba certificado a la familia De que ese jefe de familia había muerto Para que reclamen a la patria Las indemnizaciones correspondientes Para poder vivir Muchas gracias El 17 de junio recordamos El 196 aniversario Del fallecimiento del general Don Martín Miguel de Güemes Númen tutelar de Gendarmería Nacional Argentina En la madrugada del 7 de junio de 1821 El general Güemes Fue sitiado Y herido por una partida enemiga Auxilado por sus gauchos Y trasladado al monte Soportó una cruel agonía No obstante Continuó dando órdenes Desde un catre Ante este escenario Los invasores le ofrecieron Atención médica Títulos Y honores A cambio de abandonar la lucha Mientras estuvo en pie No había cedido A los ofrecimientos Con que intentaron comprarlo Menos aún Cedió en el umbral De la muerte Dejando a la posteridad La última lección De amor y valentía Dos días antes de morir Hizo jurar Al coronel Jorge Enrique Ví Su segundo al mando Expresándole Júreme usted Sobre el puño de esta espada Ya mismo y delante De estos señores Que cuando yo muera Seguirá la lucha Mientras haya un enemigo De la patria Y un salteño dispuesto A dar la vida Por la libertad Al morir Se consagró Para la posteridad Como el único General argentino Muerto En la acción De guerra El protagonismo De este patriota En la historia De nuestro país Fue trascendental Al formar parte Del grupo de obres Que concretaron La venerable edificación De la independencia Americana Por la magnitud De la obra realizada Se aprecia en ello La inexistencia De mezquindades Una inclaudicable Convicción De sus ideas Pero por sobre todas Las cosas Un profundo sentimiento De patriotismo Sus convicciones Su preocupación Por el futuro De todo el pueblo El desprecio Al materialismo Su amor a la patria Y al prójimo Que lo conforman Son fuentes De inspiración Que deben ser honradas A lo largo del tiempo Pero también Nos debe hacer reflexionar Para nutrirnos de ellas Y tratar de ser cada día Mejores ciudadanos Y por ende Buenos funcionarios públicos Un día muy convivorativo Público en general Realmente Es un día muy emotivo De nuestra historia Ofrece para la reflexión Y la inspiración Y la inspiración de hombres Que fueron ejemplos Como ciudadanos Y como gobernantes El general Martín Miguel de Güemes Es sin duda El hombre Que aún nos conmueve Por sus convicciones Su entrega Su valor Y su visión Estratégica De una patria Libre Y soberana Su compromiso Con el pueblo Y su afán Por lograr La igualdad Y la equidad Su lucha Que no supo De clasificaciones Su ejército De gauchos Llenos de sueño Y valentía Su compromiso Total Con la causa Más justa La independencia La independencia Y la libertad De todos los argentinos Todo esto Hizo El general Güemes No solo El mayor Procesalteño Sino Uno de los más grandes De nuestra patria Fue también Fue también Y con el mismo arrojo El hombre de estado Progresista Y visionario El general Martín Miguel de Güemes Fue el primer Gobernador De Santa Elegido Directamente Por su pueblo En una suerte De ejercicio Espontáneo De la democracia Y por aclamación Episodio Que lo constituye En un indiscutible Hito Del liderazgo Político Y social Es lo que Lo llevamos En nuestra mente Y en nuestro corazón Hoy tenemos Otras dificultades No son ya Soldados Armados Bajo una bandera Extranjera Son necesidades Derivadas De condiciones Sociales Que todavía Persisten Y en contra Con lo que tenemos Que luchar Siguiendo el ejemplo De Güemes Sin respiro Con valentía Y con convicciones Debemos construir Una sociedad Con equidad Que oportunidades Para todos La lucha Es de todos Junto podemos De nosotros Depende Viva la Argentina Muchas gracias Padre salteño Por la espada Herida Huyendo Desangrándote En esa oscura Noche Cuando luchaste Por tu vida Apagándose Tu llama Y pasando A la inmortalidad Plasmado En las páginas De la historia En la historia En este coro De los tibones Se realizará Un desplazamiento Con la siguiente Con la institución Es el objetivo Que la parte La más problema De la gran La vida 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 Gracias por ver el video.